Aún recuerdo, el día y la tarde, cuando se puse mi amada, cuando sufrí y cuando lloré por tu cariño Y nunca pensé en amarte, pasando penas y tristezas, vivo del recuerdo, no puedo olvidar Aquel día a que ahora le encontré, el puñal del asesino que mató a mi amada Sepulte al amor, que querido, durviendo con osa, el olvido Sepulte al amor, que querido, durviendo con osa, el olvido ¡Suscríbete al canal!